Continuamos con la ética en la investigación con seres humanos y esta vez vamos a dejar la investigación biosanitaria. Habíamos visto la investigación con medicamentos, otro tipo de investigación biosanitaria y habíamos hablado de muestras y datos. Aunque en los datos ya nos estábamos saliendo de la investigación biosanitaria, ahora nos vamos a centrar en otra investigación muy frecuente en la universidad. Ciencias del comportamiento, sociología, criminología, periodismo. Como decíamos, hablamos otra vez de ética en la investigación en seres humanos. Cualquier campo y cualquier metodología. Para no hacer de menos a este tipo de investigación en referencia a la investigación biosanitaria, que decíamos, los grandes escándalos en cuanto a la investigación con seres humanos se produjeron en el ámbito biosanitario, esto no es estrictamente real porque en las ciencias del comportamiento también hubo experimentos muy famosos en cuanto a poco éticos en su forma de planteamiento y ejecución. Muy famosos fueron los experimentos de Milgram, ya se ve que fue también en la misma época, en la época de los 60 del siglo XX, sobre obediencia a la autoridad y fueron experimentos muy famosos en que se cuestionaba cuando una persona te da una orden, incluso aunque vaya en contra de tus principios, puedes tender a cumplirla. Algo parecido se puede plantear respecto a los experimentos de Ash, también en el año 51, sobre la influencia del grupo en el comportamiento de las personas. De tal manera que te pueden llegar a hacer dudar incluso de una observación objetiva, de qué longitud es la barra que te estoy enseñando. Si todo el grupo dice que es pequeña, aunque sea grande, mucha gente acaba diciendo que es pequeña simplemente por la presión del grupo. Otro de los más conocidos fue el famoso experimento de la Universidad de Stanford, también ya en la segunda mitad del siglo XX, en la cual se habla del posible abuso de autoridad. Cómo las personas colocadas en una determinada situación en la que pueden abusar de otra persona, como puede ser un ámbito, aunque sea ficticio, un ámbito carcelario, efectivamente pueden llegar a abusar de otras personas. Estos escándalos similares a los que ocurrió en los temas biosanitarios llevó a la regulación también de este tipo de investigación. Problemas que se plantean con esta investigación, igual que en la que hemos hablado hasta ahora. El tema del riesgo-beneficio, consentimiento informado, invasión de la privacidad. Debemos efectivamente minimizar los riesgos psicológicos, no hablamos solamente de riesgos físicos como normalmente en los temas biosanitarios, volvemos a hablar de uso de poblaciones vulnerables y en el tema de consentimiento informado, en los temas de ciencias del comportamiento, con frecuencia se plantea un tema que no se plantea en otros campos, que es la necesidad de no informar. Es decir, el diseño de mi experimento impide que yo le dé la información al sujeto participante porque se desvirtúa completamente el objetivo. Por ejemplo, en los experimentos de ASH, si yo quiero ver cómo el grupo influye en el sujeto para hacerle o no cambiar de opinión frente a algo objetivo, no puedo informarle de que el grupo está intentando influir. De tal manera que le oculto la información, le engaño, le digo que estoy haciendo unas pruebas de visión para ver si ve bien el tamaño de una barra porque si no, no puedo conseguir los objetivos de mi investigación. Esto representa un problema ético. El consentimiento informado es una piedra angular en el tema de ética en la investigación con seres humanos. Otro tema que se plantea también con frecuencia es el tema de la invasión de la privacidad. La normativa legal dice que en espacios públicos o datos públicos son de uso generalizado sin mayor problema. Se ha llegado a plantear problemas en cuanto a la observación en espacios públicos de determinados tipos de comportamiento si luego estos sujetos son identificables. Es decir, si quiero comprobar el consumo de drogas en adolescentes a determinadas horas de la madrugada en las discotecas, efectivamente estoy en un espacio público, pero el estudio, depende cómo lo plantee, es éticamente cuestionable. Para abordar estas circunstancias, lo primero, en cuanto al riesgo-beneficio, como en el resto de las investigaciones sobre seres humanos, hay que hacer una correcta valoración de riesgos. Considerar riesgo psíquico, riesgo de exclusión, riesgo social y detectar cuáles son aquí las poblaciones vulnerables. Y en cuanto al consentimiento informado, en el caso que hemos dicho del engaño, esto está más o menos ya discutido y cuando efectivamente el comité considera que es necesario el engaño para conseguir los objetivos de esta investigación, se insta a que inmediatamente después de haber conseguido la participación del sujeto y de que se haya finalizado el experimento con esta persona, se le dé la información completa con todos los detalles y si no desea participar se eliminan todos los datos. Y todo esto evidentemente considerando que ya en su planteamiento el proyecto sea adecuado. Y en cuanto a la invasión de la privacidad, lo que hemos dicho, no basta con cumplir la ley. Hay veces en que el perjuicio a estas personas a las cuales se les está filmando o tomando datos en espacios públicos, aunque sea legal, es éticamente cuestionable. Bien, toda esta investigación, que no es estrictamente biosanitaria, forma un gran bloque dentro de la investigación universitaria y por eso nos interesa mucho. El problema es que no hay una regulación específica. Hablábamos de ley de investigación biomédica, pero no hablamos de algunos otros tipos de investigación, aunque lo que se hace normalmente es aplicarlo por analogía, como estamos viendo riesgo-beneficio, consentimiento informado, voluntariedad, etcétera. Se aplican las recomendaciones internacionales y normalmente los evalúan los comités de ética en la investigación de la propia institución donde se lleva a cabo, en nuestro caso en la universidad, donde se lleva a cabo esta investigación. Realmente en este momento se está empezando a exigir cada vez más, evidentemente esto no son ensayos clínicos con medicamentos, pero se está exigiendo cada vez más ese informe de aprobación previa por parte del comité de ética en la investigación, tanto para obtener financiación como para la posterior publicación de resultados. El problema, hay intervenciones sobre seres humanos que no llegamos claramente a ver. ¿Son intervenciones de riesgo? Pues depende, incluso aunque hablemos de encuestas, mediciones, entrevistas, pueden ser intervenciones de riesgo psíquico. El uso de datos personales y datos sensibles, obviamente ya se ve que hay una regulación específica. La toma de imágenes ya la hemos comentado y a veces incluso se toman muestras biológicas, aunque no estemos hablando de ciencias biosanitarias. Por ejemplo, si queremos comparar un determinado marcador en sangre pues con una aptitud para realizar un deporte y luego las intervenciones en poblaciones vulnerables son extraordinariamente frecuentes. En ciencias como pedagogía, el aprendizaje en niños, ya estamos hablando de menores, poblaciones o poblaciones discapacitadas en aprendizajes posteriores, etc. Los comités que lo evalúan, los de la propia institución. Hemos dicho que los comités éticos de investigación clínica, aquellos que evalúan o los comités éticos de investigación con medicamentos, están muy regulados, tienen una composición específica, etc. Pero los comités de las instituciones, por analogía, también tienen una composición particular. Los miembros de los comités de la institución tienen que tener formación en metodología en este tipo de investigación de la que estamos hablando, sea sociología, criminología, lo que sea, en metodología de la investigación y tienen que saber aplicar por analogía la normativa sobre investigación, en principio, sobre investigación biosanitaria. O también los criterios han de ser análogos a otras instituciones similares. ¿Cómo lo hacen las demás universidades? Bien, existiendo tanta similitud entre los proyectos de investigación biosanitarios y los proyectos no biosanitarios, por qué no está tan extendida la costumbre de presentar estos proyectos a los comités de ética.